Bueno, estamos de vuelta aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuates. No se les olvide que mañana tenemos una cita en punto de las seis treinta de la mañana a través de Grupo Fórmula Oaxaca, noventa y tres punto siete en frecuencia modulada. El sábado nos vamos a ver a partir de la una de la tarde en el buffet, allí en el gallinero, en nuestro restaurante, de verdad, cosas bien ricas, diversión para niñas, niños y para los papás, desde luego, y también no se les olvide, Tripucuates y Tripucuatas, que en May Eventos pueden organizar su fiesta de cumpleaños, así que no hay pretexto. Es momento de irnos con esta sección. Esto es Creatividad, aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac, y enseguida empezamos. ¿Y quién está aquí con nosotros? Nuestra queridísima maestra Ari, que viene un poco resfriada, pero aquí está, comprometida. Mi querida Ari, ¿cómo estás? Aparte del resfriado. Es que, ¿qué andas haciendo? Te andas mojando, ¿verdad? Sí, el sol, el agua. Es que todo el mundo se anda quejando. Lo frío, lo caliente, entonces, pues, ahora sí. Y luego llegan acá, la nave y está todo. Y luego aquí, el clima es algo extraño aquí. Muy extremoso, claro que sí, pero es que para que nos veamos jóvenes. Sí, 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 hay que conservarse. Así es. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un búho. ¿Un búho? Con un regalo. Con dulces. Oye, es un buen detalle para que se los den entre compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Un buen, pues, detalle para que llegues y le des a alguien. Ajá, se lo pueden regalar a la maestra, al maestro, a sus compañeros, y pues, ante de todos, hacer un buen detalle. Y es fácil. Y como siempre hemos dicho, no, hecho por nosotros. Así es, y es lo más importante. Sí, sí, sí. Porque se lo podemos regalar a papá, a mamá también, y esto es un buen detalle. Bueno, ¿qué necesitamos, mi querida Ari? Dime. Como siempre, trabajamos sobre papel. ¿Con papel? Y con figuras básicas. Es un triángulo. Un triángulo, perfecto. Un triángulo. Y ahora sí, ¿qué necesitamos? Y ahora, lo que vamos a hacer es doblarlo. Son dobleces, nada más. Eh, la hoja, la corta, la hoja es completa. Es completa. Acuérdense cómo trazamos el cuadrado en la hoja, que nos esquinamos. Perfecto. Sí, entonces, de una hoja, nos salen dos, 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 exactamente, ¿no? Dos triángulos. Entonces, le cortamos el exceso, aquí nos quedarán como unos cuatro centímetros, le cortamos el exceso, sacamos nuestros dos triángulos, y pues, aquí tenemos para dos burritos. Para dos burritos, ¿no? Entonces, aquí, este doblez que le vamos a hacer. Ajá. Va a depender de qué tan grande queramos la bolsita. Queremos la bolsita. Esta bolsita. Ajá, esa. Perfecto. La podemos hacer, pero también tomando en cuenta que lleva sus ojitos y su piquito. Aquí está. Miren, sale, así que, bueno, venga. Entonces, esta, pues, le, ahora sí que vamos a hacerlo al cálculo. Ajá. ¿No? Entonces, vamos a doblar. Doblamos. Eso. Ok. Ahí está. Bien. Ya que doblamos, vamos a cortar con tijera. Ok. Un tramo. Aproximadamente unos cinco centímetros. Cinco centímetros. Perfecto. De la orilla para acá y de acá. De las dos orillas hacia el centro. Yo en este, en esta vez no traje tijeras, pero traje un cúter. Ah, perfecto. Bueno, tú porque es una niña grande, pero los tripuates. Pero los niños chiquitos. Lo tienen que hacer con tijeras. Con tijeras. Así entonces. Y con mucho cuidado porque no queremos que haya ningún tipo de accidente. Así que con cuidadito. Cortamos un extremo. Cortamos. Ok. Y cortamos el otro extremo. Cuando trabajen con cúter, siempre el cúter trae un segurito. Ok. Entonces, para que no se mueva y podamos causarnos algún, algún incidente. Vientos huracanados. Ok. Entonces, ya cortamos. Ya que cortamos. Cortamos el cúter. Muy bien. Entonces, ahora ya quedamos así. Bien. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar este hacia adentro y el otro extremo. Perfecto. Vientos. Este nos va a quedar un poquito más gordito. ¿Sí? Ok. Así quedamos. Y este, esta, la tira que dejamos, la vamos a doblar hacia el contrario. Hacia atrás. Ok. Perfecto. Y aquí ya va saliendo nuestra bolsita. Vientos. Ahora, para formar las alitas, vamos a doblar hacia atrás. Ajá. Parejito. Es esto. Ok. Y vamos a regresar. Ah, ok. Bien. Y regresamos. Ok. ¿Sí? Entonces, se hizo un doblez. Ah, mira. Bien. Ok. Igual va a ser del otro lado. Doblamos hacia atrás. Regresamos. Y entonces. Aquí le vamos a buscar la forma para que la alita quede hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Entonces, ya que quedó. Ahora sí. Vientos. Ese nos quedó más gordito. No importa, pero aquí ya está. Y entonces, pegamento. Resistor del que utilizamos en la escuela. Ok. Entonces, le vamos a aplicar. Ajá. Pegamos nuestra ala. Vamos a aplicar, vamos a pegar todos nuestros dobleces. Todos los dobleces. Todos, todos. Se me cayó el dulce. Sí, ya vi que te lo quieres comer. Bueno, sí. Ah. Ok. Pero en este, en el que estás haciendo, ahí sí le van a caber más dulces. Exactamente. En este va a ser. En este le cabe uno. Ok. Bien. Bien. Ajá. Y ya tenemos. Ya tenemos acá. Ok. Ahora. Por eso decía yo de las tijeras. De las tijeras. Porque vamos a necesitar para cortar esta parte. Sí, para cortar. Bueno, ahorita traigo de base aquí la cajita de los plumones. Ok. Con cuidado, por favor. Esta va a ser nuestra base. Y hacer, pues, como un círculo. Un arco. Bien. Ajá. Bien, entonces. Y con cuidado. Bueno, en este caso, Ari está utilizando el cúter. Ustedes lo van a hacer. Las tijeras. Con tijeras. Pero recuerden que todo, todo sirve. Todos los pedacitos sirven. Ahí está. Bien. Entonces, ya quedó. Ya tenemos. Y bueno, con las tijeras es más fácil cortar. Sí. Ay, ese dulce. Cortarle la. Ese dulce no se quiere quedar ahí. El tipo de alitas. De alitas. Pero también aquí. Con el cúter. Con cuidado. Ok. Ya está. Perfecto. Y acuérdense que todos los pedacitos sirven porque estos pedacitos que tiene el búho como cuernos, ¿sí? Los vamos a utilizar. Exactamente. De ahí. Exactamente. Y ya está. Vean. Entonces, ya con el dedo nada más. Le jalamos y ya. Ah, se van, este. Se van enchinando las. Miren. Las salitas. Ahí está. Perfecto. Wow. Bien. Sale. Perfecto. Y ahí está. ¿Y qué falta? Faltan los ojos. Faltan los ojos, el pico, las patitas, pero bueno, ya hasta, vean, en tiempos de televisión, todo está. Todo ya viene. Chequen. Chequen nada más, por favor, rápidamente, qué rápido podemos hacerlo y pues también estamos llegando a la recta final ya de nuestro programa, pero para que ustedes tengan la idea de cómo podemos ir haciendo, miren, ah, vean, faltan los, este, las patitas. Miren, miren, eso. Ah, ya estamos poniendo al revés. Que es un círculo nada más cortado a la mitad. A la mitad. Y listo. Ya tenemos y faltan los cuernitos. Y bueno, ahí el color que sea, no importa, no importa el, este. Se les movió el pico. Ahí está. Perfecto. Entonces ya con un pulmón. Trazamos. Trazamos, sí. Como plumas. Eso, vean, observe. Le ponemos los ojos y listo. Y nada más los piquitos que ya se los podemos poner. Bueno, pues, así es, tripucuates. Recuerden y pues colocar los dulces en esta parte de la bolsita y pues dar un detalle, ¿no? Dar un detalle a sus papás, a sus hermanos, a sus compañeros y bueno, hecho por ustedes. Así que muchísimas gracias, mi querida Ari. Gracias por enseñarnos, de verdad, hacer cosas creativas, que es lo más importante. Y con materiales que tenemos en casa. Así que no pierdan la oportunidad de hacer este detalle. Ari, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, pues, estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Que Dios me los bendiga a todos. Tenemos que apurarnos porque vamos a cruzar un poquito nuestra nave con la, con el avión presidencial que estuvo hoy en la ciudad de Oaxaca. Mandamos un saludo para el presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto. Y pues, bueno, bienvenido a la ciudad de Oaxaca. Perdón por tantas, por esta situación que vivió. Pero bueno, estamos aquí. Bienvenido, señor. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, Ari. Nos vamos. Vámonos, vámonos. Y mañana los esperamos en punto de las cuatro aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Vamos. ¡Gracias!